Mi padre, mi tío, vinieron para acá hace 40 años atrás, para buscar mayores oportunidades dentro de la agricultura. Aquí era una región muy pobre, no tenía valor la tierra, porque era considerada un área improductiva del Brasil. Cuando hubo ese proyecto de desarrollo aquí en la región de San Gotardo, seleccionaron algunos productores que tenían interés en volver esta tierra productiva. Pero fue muy difícil al comienzo hasta entender cuáles eran las culturas que se adaptarían en ese cerrado. Uno de los grandes desafíos ahí en la cadena del aguacate son las plagas y enfermedades que vienen surgiendo en los últimos años. Nosotros invertimos en productos biológicos. Creamos un laboratorio para que la gente pudiera, de manera ecológica, combatir la principal plaga de la cadena del aguacate hoy, que es la estenoma. Y además de eso, nosotros instalamos Strider aquí en la empresa. Junto con el departamento técnico, hicimos todo un entrenamiento para que consiguiéramos disminuir el tiempo y detección de esos problemas para nuestra reacción. Los certificados han sido cada vez más exigentes. Yo creo que una tendencia del mercado es que la gente consiga garantizar cada vez más lo saludable de nuestros productos. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema informatizado que podamos comprobar, georreferenciado, de dónde fueron colectadas todas las muestras de todo nuestro programa de manejo de plagas y enfermedades, yo creo que eso trae una credibilidad en certificados mucho mayor. Antiguamente, nosotros utilizábamos tablas, papeles. El acceso a esas informaciones era mucho más demorado. Yo creo que mientras mejor informado esté el productor, entre más rápido conseguimos diagnosticar cualquier problema y la respuesta para esos problemas sea más rápida, más ventajas el productor va a tener. a las plantas